Música Bueno pues lo dicho Hola, buenas tardes a todos Y bienvenidos Y gracias por asistir a esta presentación De la Semana del Cuchareo De Restaurante Santiago Santiago no hace falta presentación Y yo creo que evidentemente Es una leyenda Es una persona que lleva la cocina Desde el principio que empezó Hace muchos años, ¿no Santiago? En definitiva Hemos preparado una jornada Que es del 24 al 30 Con diferentes platos a elegir A un precio promocional Para acompañarlo si quiere también Naturalmente los comensales Con otra delicatessen Que tiene aquí en la Carta Santiago En definitiva Nos parece que La cocina tradicional española Necesita un homenaje Y creo que este es el mejor homenaje Que se le puede hacer Que es que los prepare Santiago Gracias Hola chavales Bienvenidos a casa Como de costumbre No es la 26 jornadas gastronómicas De las que yo venía haciendo Hace ya bastantes años Fueron 25 las que hicimos Pero bueno Esto que estamos haciendo ahora O que vamos a empezar hoy Precisamente Pues es Digamos Una reivindicación De lo que sería La cocina tradicional española La cocina de la abuela La cocina de los guisos Esa cocina Que Por una parte Se estaba quedando Un poquito olvidada Y hemos decidido De que eso No puede perderse Y por lo tanto Vamos A reivindicar Este tipo de guisos Este tipo de cocina Y que bueno De ahí se pueden sacar De cada plato Se pueden sacar Muchos Cada uno Que lo decore Luego como pueda Pero nunca vamos A dejar Que se pierdan Esas raíces Tan sensacionales Que fueron Las que nos enseñaron Nuestras abuelas Y de ahí Repito 25 años Fueron Los que Nos dieron a conocer En todo el mundo Esas jornadas Tan Fabulosas Que hicimos Y que vinieron Cocineros De todo el mundo Pero En esta ocasión No van a venir Cocineros De todo el mundo Sino que es Mi equipo Y yo Somos Conmigo A la cabeza Somos los que vamos A hacer Estos platos Los que vamos A reivindicar Como decía antes Esta cocina Tradicional Y bueno Lo que me queda Por deciros Gracias por Asistir Como siempre Que os llamo Estáis aquí Al pie del cañón Un abrazo Muy fuerte A todos Y que bueno Esperamos al público Que quiera Deleitarse Con estos platos Tan sensacionales Y bueno Ahora Claro que sí Lo vais a probar Como no Faltaría más Como vais a Poder hablar De ese tipo De cocina Si no Lo habéis probado Vamos A ello Y empezamos El menú Está compuesto Por seis platos Diferentes Eso no lleva O siete Ahora mismo no recuerdo Seis o siete platos De guisos Preparados por Santiago Y Lo importante De esto Es que se puede elegir Entre dos Como plato del día En este caso Teníamos Teníamos Las pochas Con almejas Para hoy O a elegir O las judías Con pularda Para elegir Igual que esta combinación Se puede hacer cualquier día Es decir Puedes elegir un plato Incluido Cerveza Vino de la casa O agua Por doce euros Como promocional Y luego se puede complementar Con los postres de Santiago Con el marisco Con gamba Con pescado Con lo que quieran Bueno Pueden elegir Un plato De los que tenemos aquí También con una copa de vino Y como no Si quieren cerveza O quieren otra cosa O agua Puede ser En total Son doce Doce euros Así que Baratito ¿No Enrique? Yo creo que sí Que muy asequible Y lo ideal Es complementarlo Con las delitas Es decir Las cosas que tenemos aquí Muchas gracias a todos Hablamos con el señor Enrique Guerrero Que está siempre también Ahí apoyando Todos los negocios El sector gastronómico Que lo ha pasado tan mal Durante la pandemia Nos agrada mucho Poderlo entrevistar Y que nos diga una palabra Esta jornada Que es la cocina tradicional Esa cocina Que tanto nos gusta Y que por mucha innovación Que haya Siempre va a permanecer ¿No? Este tipo de cocina ¿No? Con su refrito Lo tradicional Enrique Buenos días Así es Buenos días Elena Bueno Estamos recientemente también Hemos visto en Madrid En Fitur Este año un poquito atípico Un poquito raro Pero bueno Se han hecho las cosas Se han presentado Y hemos estado ahí Que es lo importante Es así Es así Importante ahora es Seguir apoyando naturalmente A la hostelería Y al pequeño comercio Yo como presidente de Apime Pues estoy echándole una mano En este momento A mi amigo Santiago Que ha presentado una jornada Que ha presentado una jornada Una semana del cuchareo En plan popular Pero como le he dicho antes Evidentemente es la tradición La cocina de siempre Española Con una serie de guisos Cada día habrá dos diferentes Para elegir Y yo creo que es una muestra Importante De la cocina De nuestra cocina Y luego La ha hecho a precios populares Para que también se conozca Un poco Aparte Hay gente que no haya llegado A Santiago Que venga a comer Y tenemos Pues tenemos Las pochas con almejas Tenemos Las alubias De Tolosa Con Con Pularda Etcétera Etcétera Tenemos una comida Una comida excelente ¿Qué recuerda Que trae a ti Esa cocina tradicional ¿Te recuerda más Los guesos de la abuela De tu madre? ¿Qué te trae a la memoria? Pues a mí me trae a la memoria La universidad Porque cuando Preparaban estas cosas En el año 78 O 79 Cuando íbamos a los comedores Lo que había era Pues tipo de fabada Tipo lentejas Tipo pucheros Tipo cocidos Entonces Mi abuela También lo preparaba Y mi mujer también lo hace Bueno, la verdad es que Son unas jornadas Que duran durante toda la semana Y todo el mundo va a disfrutar de esto Y de otros platos más Que están en la carta Siempre los tiene aquí Santiago Que son los platos estrellas Siempre, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves Ya voy a aprovechar, Enrique Para preguntarte ¿Cómo ves la temporada Para Marvilla? Bueno Las perspectivas son buenas Han mejorado muchísimo Se ve un final del túnel próximo Yo creo que esta mañana El presidente De la Junta de Andalucía Está diciendo Que posiblemente Para julio Tengamos un 75 Es decir La inmunidad de grupo Si eso es así Pues julio En buen momento O agosto Comparado con el año pasado Que naturalmente Fueron pérdidas Todo Aunque no van a llegar La cantidad de turismo Que habitualmente tenemos Del foráneo De fuera de España Pero desde luego Es una forma De empezar con ilusión Y con ganas Que es lo que pasa Que queremos todos salir A comer A dar una vuelta A viajar Y hasta ahora Pues no se ha podido hacer Yo espero que a partir De esa fecha Se haga por todo el mundo Vamos Muchas gracias Enrique Esperemos eso Que sea todo bueno para todos A vosotros Soy de burros Y no voy a olvidar Que Castilla Comparte mis caledos Soy de Soria Amor del Villanar Y soy del Duero Soy del burgos Y un poco del Madrid Y aunque quiera Ganarle siempre Hablamos ahora Con el señor Santiago Domingo Después de esta bonita presentación Que ha hecho Los medios de comunicación Han dado cita Varios medios Para dar a conocer Esta jornada Que son una jornada Que a mí me encanta Porque la jornada De aquí de la cuchara Que es la cocina Tradicional de toda la vida Santiago seguro Que tiene muchos recuerdos Muchas anecdóticas Que contarnos Y bueno En primer lugar Darte la enhorabuena Por esta iniciativa Porque ya hemos podido Dejustar esos platos Y ahora puedo decir Que para quitarse el sombrero Como dirían los franceses Chapo Santiago Enhorabuena Que se quede de esta jornada Gracias Elena Las tardes de Elena Hay que verla No se las pueden perder Gracias Santiago Hay que verlo Lo famosa que eres Bueno son muchos años Como aquí tú Son muchos años Bueno nos llevan más Muchos años Santiago ¿Qué esperas de esta jornada Dedicada a cucharas Esta cocina tradicional ¿Qué sientes? Bueno pues La verdad es que yo venía pensando Ya desde hace tiempo Cómo intentar que no se pierdan Estos platos tradicionales Estos platos de nuestras abuelas Nuestras madres Y bueno yo lo que he intentado Pues juntar esa sabiduría Que tenía de mi abuela De mi madre Y luego pues arrimarle Lo que yo he podido aprender En todos estos años Pues arrimarlo a esos guisos La verdad es que No hay que volverse loco Ni descelebrarse Para hacer un plato de estos Pero hay que lo que hay Si hay que intentar Que eso no se pierda Porque esa ha sido la base De todos estos años De triunfalismo Que hemos tenido en España Esos grandes restaurantes Pues todo ha salido De ese inicio De nuestras cocinas Y por eso Debemos de mantener Y que no se nos pierdan Esos platos Como repito Tan clásicos Y luego buenos de sabor Porque lo que hay que hacer Es ponerle cariño a esa cocina Esa cocina de la abuela Que ponían un leño encendido Y luego ponían ese puchero de barro Al lado Y le ponían glu 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 Por la mañana Lo ponían a las nueve de la mañana Y luego cuando llegaban A las dos de la tarde Ya estaba listo Pero iba Que existieron ya frente Desde aquel entonces Eso Y de ahí Claro Y de ahí arrancó Lo del fuego lento Que ahora Tanto bombo se le da Fuego lento No era ni más ni menos Pues que la cocina Hecha con cariño Con cariño Y hecha Pues poco a poco Siempre es mucho mejor Que lo que es acelerar Lo que pasa es que ahora Estamos en un mundo Donde no podemos cocinar Con ese tiempo Ahora hay que cocinarlo El cliente viene a comer Y no sabemos lo que va a comer Entonces Hay que hacerlo rápido Y que bueno Que espere lo menos posible Bueno pues Todas estas cosas Es lo que hemos intentado Con estas jornadas Que antiguamente Hacíamos las jornadas De aquellas El Festival Nacional De Gastronomía Que durante 25 años He estado yo organizando Y que Logré traer A los mejores cocineros Del mundo De Francia Pues el Rey del Foix Varios de Francia Y luego los españoles Los mejores españoles También pasaron por aquí Como fue Arzá Pedro Sulejana Y Berasategui Y bueno Entre otros Y luego pues Los mejores asadores También del norte Vinieron Y como no Los mejores andaluces También Que también los hay buenos En Andalucía Muy buenos Lo que pasa es que Hay que Tenemos que apreciar Lo que tenemos bueno En Andalucía No decir siempre Que lo de los demás Es Son los mejores Porque muchas veces Yo hablando Con los del norte Dicen bueno Yo digo Bueno Y que parece ser Que todo lo bueno Está en el norte Y dicen no, no Si nosotros decimos Lo que vosotros decís Que nosotros somos Los mejores Por eso Yo siempre soy De los que digo Habla bien De ti mismo Porque luego La gente no sabe Quién lo ha dicho Bueno, ya hemos hecho Ustedes mucho De trabajar Con los productos De la tierra Los productos Autóctonos Los productos De temporada Su cocina Está basada Fundamentalmente En nuestra entrevista Que le hemos hecho De trabajar Con esos productos ¿No? Los productos De temporada Sí, exactamente Yo siempre procuro Gastar los productos De Andalucía Lo que puedo De Andalucía Y si no hay Lo que no hay De Andalucía Entonces sí Lo tengo que traer Del norte O de otros sitios Y este plato De Tudela Que es una frase Muy buena Sí, exactamente Con morcilla Y chorizo Ah, sí, sí Eso es Pero Si os habéis dado cuenta Están desgrasados No tienen grasa Casi Hombre Tiene la mínima Pero No son platos Que te llenan Que te dices Bueno Estoy Como decimos por aquí Jarto ¿No? No Claro, pero ha sido Muy variado Porque uno llevaba Estas lentejas Con codorní Que ha sido Un plato fabuloso Bueno, luego también Hemos tenido Las variedades Que había con la alcachofa También Que era también Un concepto muy bueno ¿No? Pues es Todos ellos Es muy bueno Pero el secreto Realmente De una comida De esta De cuchara ¿No? De la antigua usanza Dígame el secreto Es el refrito Es el cariño Es todo en global ¿Cuál es el secreto? No, es lo que decía antes Es el La cocina lenta Hecha con cariño Y para mí Yo creo que es Hombre Los ingredientes básicos Que necesitábamos Y que existían Ya en la antigüedad Pues tratarlos Con mucho cariño Y entonces Eso sí Tenemos que educar El paladar Para ver Saber Cuando una cosa Está buena O no está buena Y una vez que has educado El paladar Luego A continuación Aprendes A cómo Dar esos sabores Si necesita Más de una cosa Si necesita Digamos Por ejemplo Si necesita Más cebolla O menos ajo Si necesita Menos perejil Por poner un ejemplo Bueno Lo bueno Nos acostumbramos Muy pronto Santiago Cómo no me he acostumbrado A venir aquí A tu casa De que nos atiendas Como nos atiende Espero que tenga Una gran repercusión Esta jornada Pero hemos que asistir A muchas personas Porque había hecho Unos precios asequibles Para todos los bolsillos Y hay que disfrutar De la buena cocina Y hacerlo aquí en Marbella En primera línea de playa Eso sí que es un lujazo Santiago Y tener tactil Aquí a mi lado Y poderte entrevistar Mucho más Muchas gracias Elena Y gracias Bebe Que lo tenemos ahí Detrás de la cámara Hay que ver Qué marido tienes Cómo aguantas Siempre callado Pero ahí está Gracias a todos